El secretario de Gobierno Jesús Reina García reconoció que sí hubo una petición por escrito por parte del exalcalde de Tanoato, Gustavo Garibay, para reforzar su seguridad personal, misma que no tuvo respuesta ya que no correspondía al Gobierno del Estado atender la petición del Edil, dado que solicitaba elementos de seguridad federal para su protección. Con una inversión de 15 millones de pesos, la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales anunció mejoras en el zoológico de Morelia, Benito Juárez, a través de un convenio específico para la rehabilitación de las instalaciones que se firmó este miércoles con la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente. Salvador Jara, rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, lamentó que el sindicato de profesores decidiera romper el diálogo y estallar la huelga en la Nicolaita, lo que ocasiona que más de 55.000 jóvenes se queden sin clases y se detenga mínimo 500 investigaciones y proyectos externos de vinculación. Integrantes del Poder Ciudadano piden al Gobierno Federal que, además de la investigación que se realiza en torno al exsecretario, se explique el grado de contaminación que tuvieron exfuncionarios de seguridad pública que fueron relevados de su cargo por el comisionado Alfredo Castillo. Denuncia el periodista Iván Galán ante la Procuraduría de Justicia del Estado a las autoridades municipales de Tuxpan por detención ilegal y los delitos que resulten. La Secretaría de Turismo del Estado abrió la temporada de inscripciones para el curso diplomado de formación de guías generales de turistas, que iniciará en segundo semestre del año, informó el titular de la dependencia, Roberto Monroy García. Más de mil asistentes espera Morelia del 27 al 30 de junio con motivo de la Convención Nacional de Fotógrafos Profesionales y Proveedores de la Industria, evento que busca incidir en la activación de turismo de negocios en la ciudad e impulsar la imagen positiva de la capital michoacana. Guasar TV, las noticias en breve.